¡Suscríbete al canal! ...e internacional que ha deambulado entre Europa y Chile con un sinnúmero de exposiciones, con una obra muy enigmática, muy interesante, con la cual vamos a conversar hoy día. Tenemos la suerte de que está en este minuto en Puerto Montt, producto de la crisis sanitaria, pero ella la verdad que transita entre Suiza y Puerto Montt. Bueno, Rosy Oelkos, un gusto tenerte acá en este programa y vamos a conversar sobre tu vida en obra. Igualmente, primero que nada, dar las gracias a esta invitación, que es muy particular, y a la Casa del Arte y al Departamento de Cultura de la Industria de Municipalidad de Puerto Montt y Ciudad Natal, y por considerarme en tiempos tan difíciles. ¿Eso tan difícil? Yo quiero hacerte una primera pregunta para ver tu opinión, porque desde marzo de este año, y también producto del gran estallido social, las salas de arte, las salas de exhibición quedaron cerradas. El teatro ha estado cerrado en su galería sin exposiciones desde marzo a abril. ¿Qué te ha pasado a ti con esto de replegarse producto de la pandemia y no tener esa sala donde exponerte y exponer la obra? Ay, este, ¿cómo resumirlo en una sola palabra? Porque el estallido social ya fue caótico. Bueno, por último, en el estallido yo podría exponer en Ángel Mó en la calle, o en cualquier parte, afuera en mi casa donde vivo, en el puerto. Entraba a puerto, entonces pasa mucha gente. Pero esa parte del estallido para mí fue el caos, porque uno aún es creyente, bautizada, católica, apostólica. Y ya cuando empezaron a quemar las iglesias y me asusté, eso fue muy fuerte. Porque yo, para que tú sepas, he expuesto hasta en iglesias en Suiza, que ha sido muy lindo. Hay una espiritualidad tremenda. Es como pasar por la Casa del Arte y verla, que la iban a destruir y estaban tapándola toda. Nuestro templo, nuestros templos sagrados. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer sin nuestra casa? La Casa del Arte que está cerrada es como que te cierren las puertas de tu casa y no te dejen entrar. Para los artistas, que es lo único que creo que tenemos, porque aquí en Puerto Montt adolecemos de salas. Salas que estén bien ubicadas, los espacios. Entonces, para mí, el estallido social sí era necesario. Y por supuesto que era necesario en un país que yo podría hablar mucho sobre esto, ¿no? Que se veía a venir. Y que los politiqueros por varias décadas, estos demagogos, que no son políticos, porque yo digo politiqueros, porque yo si bien es cierto, a través de mis obras también he denunciado algunas cosas. Porque yo he tocado la parte social siempre, a las personas, como somos en Chile. La mirada, el desplazamiento, esa parte del chileno que yo creo que ni el chileno mismo sabe ver. Por ahí he apuntado yo siempre. Entonces, para mí el estallido, yo sabía que se venía. Porque, como dice, yo ser indio, pero no ser tonta. Y la hicimos. Y me gustó. Pero tiene sus bemoles. Eso podría ser, ¿no? Sí. Bueno, Rosy, has expuesto en Galerías de Europa, has conformado talleres artísticos en Europa, Suiza o en Chile. Pero, en este momento, Rosy, con el COVID, ¿qué ha pasado con la obra? ¿Cuál ha sido tu relación con el taller, con tus pinceles, con tu materialidad? ¿Qué fue pasando en todo este tiempo, más bien el año pasado, que como que quedamos en clausura? ¿Qué te pasó a ti con esa sensación de poder pintar o no pintar? No sé, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo viviste? Para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. Porque yo soy muy inquieta. Además que, tú sabes que yo estudié pedagogía en arte, pero he sido siempre cesante. No he tenido un sueldo fijo. Siempre en la búsqueda. Entonces, para acá, mi vida ha sido así. Entonces, no tengo un sueldo fijo. Y de mi casa hice un hostal. Que fue llamado a hospedaje y fue creciendo un poquito. Entonces, eso con el estallido cerró. Se cerró y no tenía... Estoy sin trabajo. Yo estoy cesante. Nuevamente. Es como que es lo que me pertenece como artista. Creo yo. O a lo mejor el de arriba, la Divina Providencia, me mandó esto. Digo, y me dieron más ganas. Claro, tenía todo el tiempo. Más tiempo que era lo que yo... Yo siempre quería tener tiempo para poder pintar. Claro. Entonces, era un jolgorio. ¿Cómo? Yo entré a mi taller y dije, ¿y sabes tú? Que he pintado con más energía. Y todo empezó con San Pedro. Porque yo estaba feliz de quedarme para la fiesta. Que tú sabes que ahí en mi parroquia es guardadora del santo. De San Pedro. Ay, dije, voy a pintar a San Pedro. Ahora que estoy aquí voy a ir a la fiesta. Y, ay, mi iglesia no tiene ni un cuadro. No tiene... No hay... Tú no ves ninguna imagen de San Pedro. Pero hubo una foto. Muy pobre mi parroquia. Qué terrible a los contraproducentes aquí, ¿eh? En Puerto Montt, en Chilito. Y dije, ya voy a pintar a San Pedro. Y parece que San Pedro me ayudó. Y me fui a la volar de la cara. Los rostros. Pero, ¿cómo nos vamos a tapar los rostros? Oh, este billo. No puede ser. Entonces, y empecé a pintar expresiones. Rostros. Unos tapados. Otros descubiertos. La mujer en el cierre. La mujer por la mujer. Y así. Estoy en esa. Y creo que ha sido la época en que más he pintado. En corto tiempo. Era como que un reflexionar. Puedo morirme mañana. En un rato más. 78 obras llevo. Y ya casi muchas enmarcadas. O sea, la mayoría. Por mato chico. No morirán algunos. Bueno, es que rajuñando, como digo yo, la paleta. Porque a uno la pilló un poco material. Claro. Los pinceles se gastaron. Tenía, por suerte, muchas tablas. Así que las preparé. Y creo que siempre he dicho yo, de la pobreza. Ahí nace el verdadero quehacer artístico. Ahí salen las cosas, las mejores creaciones. Con las mejores imaginarías. Y ahí fue. Ahí la hice. Estoy feliz. Estoy inmensamente feliz. Entonces, esa va a ser incluso mi futura exposición. Tú eres de una generación que sin duda está marcada por un patriarcado y un machismo feroz. Que particularmente en Chile sigue estando y es posado en todos sus rincones. Por suerte el empoderamiento de las mujeres más jóvenes y más chicas, en el fondo, de poder situar, en el fondo, este derecho a ser mujer y a ser lo que son, digamos. Como así, como el gigante cosmos que hay en el interior de cada mujer. Pero a ti te tocó una generación de marginaciones, sin duda. Sí. Es decir, como mujer pintora, ¿cómo viviste estos momentos de los círculos de exposición, de los círculos de integrar artistas? En el fondo, ¿te sentiste alguna vez como mujer que había ciertas distinciones o distancias con respecto al patriarcado? ¿Y qué ha significado hoy día para ti ser mujer pintora? Sí, no ha sido fácil. Porque en la época cuando yo estudiaba en la Chile, lo vi. Y aprendí a conocer a grandes artistas en Santiago también. Porque yo estudié ahí en Talca. Entonces viajaba mucho a Santiago. Y con profesores también que tenía en la Chile y en la Católica. Entonces viajaba a grandes mujeres y las admiraba mucho porque eran pocas, las menos que pintaban. Y yo estudié pedagogía, ¿sabes? Para no morirme de hambre. Porque yo siempre quise ser pintora. Siempre quise ser artista. Y yo veía acá, en Puerto Montt, había una pintora, la Lise Reuters, mi gran amiga después. Entonces ingresé, me acuerdo después, al año 72, yo tengo hasta mi carnet, que me había olvidado en qué año entré. Donde conocí, aprendí a conocer unos amigos pintores de la agrupación que todos eran surrealistas, se creían hippies. La época del hippies y el pato, ya me olvidé en la memoria frágil, ya me voy a acordar. Que incluso ya falleció porque finalmente terminó la bohemia, el alcohólico, se creía el hippie. Pato Díaz y el chicharrón. También se murió. Creo que ya, no sé si está agonizando. Se lo llevaron de aquí. Bueno, esos eran mis colegas, mientras yo estudiaba en la universidad. Y ellos me llevaron a la agrupación. Y ahí como que me miraron raro. Yo lo vi, lo sentí. Mientras estudiaba pedagogía, en aquel entonces, la mayor parte éramos mujeres. La carrera. Hijitas de. Y pobres, pocos. O de clase media. Y hombres, cuatro. Ahí era diferente. Yo me preguntaba. Pero sí, era lindo, era bonito, sonaba bien. Y para los ricos, padres adinerados todavía, que la hija estudie arte. Entremos a tu obra, Rosy. Ah, ya. Vamos a entrar por la... Tarea difícil. Por las mixturas que hay ahí, los matices. Ay, Dios. Como te decía antes, encuentro una de las obras más emblemáticas de Puerto, la que tú nos ofreces y nos expones. Hay una mezcla, una mezcla, y perdóname mi ignorancia, pero hay una mezcla en lo que yo veo de tu paleta, que transita como desde esta estética media surrealista a veces, que es figurativa, pero con unos contrastes que son... ya dejan de ser figurativos en sus planos, ya dejan de ser figurativos en sus planos, eres americanista, hay signos y símbolos que hay que leer entre líneas. Tu coloración, que es la coloración como más expresiva junto con la de Rubén para mí, con el sur, es decir, está el azul y el azul intenso, están los verdes y es el verde del roble o del alerce. Es decir, hay una tendencia a una exploración y que me coincide un poco pensándolo ahora en que este tránsito, este migrar en dos roperos, de alguna manera también se ve en la obra que siempre esta obra en su estética está en un tránsito, no está culminada, está siempre moviéndose con esa paleta de colores que tú tienes fantástica. Háblanos un poquito de esa inspiración, de tus referentes de artistas, es decir, quizás tienes algunos maestros virtuales que te ayudaron o te ayudan como ángeles en el fondo a poder concretar esta paleta, tu proceso creativo, las metodologías que ocupas, ¿cuáles son esas matrices que están ahí permanentemente rondándote para que aparezca la obra y la obra que nos has ofrecido durante estos años? Sí, sí, yo creo que ha sido muy buena tu descripción frente a mi persona como artista visual, del cómo he ido haciendo mis obras, porque si bien es cierto, yo he sido muy trabajadora en el arte y en general, entonces no me ha dado tiempo para mirarme, en nada, he trabajado mucho, sin parar, entonces donde voy, si estoy en Europa, si estoy en España, si estoy en Francia, en talleres con colegas inquietas y veo lo que pinta uno, lo otro que me invita, voy para allá y talleres experimentales, mucho experimentar, experimentar, experimentar y ver y fusionarse con el otro en que está y eso me ha ayudado enormemente, yo voy aquí al otro lado a Argentina nomás, digamos, me encanta y las amigas, los amigos son tan abiertos, venite, ven, roce a pintar aquí y ya, venite, venite y yo volada de todas maneras, me voy, como la voladora, me voy y voy y experimento con ellos, y veo en qué están y no, ponle esto, mire, ¿y tú qué estás haciendo? Ese ha sido mi aprendizaje. Entonces después, ya esté en Suiza, en Francia y que haya ido a Italia, vuelvo a mi casa allá o a mi taller allá o a mi taller aquí, me encierro y pruebo otra cosa y le doy duro a otra historia y pinto a lo mejor hasta que me canso, 20, 30, digamos, 40 horas y le doy otra vez y empiezo la búsqueda. En el intertanto, que viajo mucho, porque he viajado muchísimo, mucha experiencia de vida, me especialicé en la Chile en fotografía, me gusta mucho la fotografía, entonces doy muchas fotos, de ahí también me inspiro, mucho de la fotografía. Cuando ya no me da esta, para el tema, saco elementos, compongo, amarro, pero el color, eso me sale, vido, del alma natural. Hice a Yuvantía cuando estaba en tercer año en Formicolor. Estuve un profesor universitario que venía de la Austral de Temuco, no me acuerdo su nombre, un excelente maestro en el color. Bueno, y Osvaldo Tiers, porque también estuve más de tres años. Con el grabado. Su taller y el grabado, su taller estuve ahí con Osvaldo, aprendí a ver cómo él pinta, cómo maneja sus óleos, las técnicas. Bueno, Osvaldo Tiers puede hablar muy bien, creo, él de mí. Aprendió a conocerme, porque es muy observador. Es el maestro de los maestros. Entonces, aprendí a ver otras formas, por ejemplo, con Osvaldo a pintar. Un hombre tranquilo, éramos el polo puesto allí. Uno de los hombres más tranquilos que he tenido yo como colega, digamos, pintándole. Que eso le hizo bien a él y me hizo bien a mí. Era como que hubiera entrado Picasso al taller de Osvaldo. Yo era la inquieta, la que transformaba todo, la que atraía los elementos en el dibujo, el color, la mancha. Y dejaba la escoba. Trabajar, trabajar, trabajar. Y entonces, Osvaldo una vez me dijo, Rosy, es que tú has hecho muy bien estar aquí. Y no nos dejes, porque tú eres el estímulo, tú eres la energía, tú eres el saber, eres un genio. Me dijo, eres una genialidad andando. Me dijo el maestro, y yo dije, oh, maestro, usted me está diciendo esto. Y al final, fuimos grandes amigos, pues somos grandes amigos. Ese expresionismo más fuerte, esa mancha informal, ¿no? Esa era yo. Y el maestro, maestro, le dije yo, yo soy su amiga. Me emocionó. Hay que saber agradecer en la vida. Yo digo, yo tengo una estrellita. Y esa estrella, si tú crees en esa estrella, porque yo creo, porque me ha marcado bastante, me ha llevado en un buen camino. Por ejemplo, el hecho de poder tener mi taller en Suiza y vivir en Suiza, ya. Vivir en un país como ese, es una bendición. Mi marido, por ejemplo, es arquitecto y valora, y ha valorado siempre mi trabajo. Cuando tienes un apoyo, cuando te dejan pintar como mujer, pero igual tienes que hacer el aseo, las camas, cuidar a las niñas. La crianza, claro. Igual, la crianza. O sea, uno sabe lo que es tener y hoy día vienen, están las nietas. Estar ahí haciendo la mermelada, como digo, cocinando, tienes que estar. Y con la otra mano el pincel. Y con la otra el pincel. Ay, yo digo, aquí ahora se irán, aquí ahora se irán, para mí no, para que yo pueda pintar o terminar esa horita que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Es así, mi vida ha sido así. Rosy, acá en Puerto Montt, desde hace unos 10 años, existe la carrera de pedagogía en Artes, en la Universidad de Los Lagos, que es una de las pocas carreras del sur. Es decir, creo que Los Ángeles debe haber la última carrera de pedagogía, y después salta todo el sur hasta Puerto Montt. Han salido muchas generaciones jóvenes de artistas, algunos profesores, y otros que se han dedicado más a la pintura o a las instalaciones, etc. ¿Qué panorámica tienes tú, qué opinión tienes tú de la escena artística más contemporánea o más joven de Puerto Montt? Y lo segundo que me importaría mucho, ¿qué mensaje tú le darías a los estudiantes actualmente de pedagogía en Artes, que están dedicándose al arte y están apostando en el fondo al arte en un país que no valora las artes? Entonces, ¿qué mensaje tú le darías y cómo ves esta escena de artistas jóvenes? Mensaje, sí. Yo, sí, me he enterado, tú me dijiste la cantidad de años, no es mucha, son como 5 años, ahí que está la pedagogía. Está como 8 años, casi 10 años. Por ahí, ya, es más o menos lo que yo cuando leo y me informo. Lo que sí bien es cierto, para que ellos lleguen a algo, todo parte de la misma universidad. Yo te digo, yo siempre estoy medio año acá, jamás, nunca se me acercó a mí la universidad, por ejemplo, a visitar mi taller, mi espacio. Yo tengo un inmenso espacio, siempre lo he dicho, vengan a visitarme, tengo un espacio, tengo una prensa también, etc. Hagamos algo, talleres experimentales que me encantan. Que los podría apoyar. Tareas, las tareas, no sé a dónde las hacen y cómo las hacen. Porque siempre yo recuerdo que estudié en la Universidad de Chile. Pero, yo conocía todo el medio, todo terreno ahí en Talca, buscando a los maestros, a los artistas emergentes, a medios artistas o profesionales. Llegábamos a todos los artistas. Yo fui alumna de Orlando Mellado, Laureado Nacional, Premio Nacional. Y tuve buenos profesores. Nos mandaban a terreno a investigar. Porque si tú te quedas desde la universidad a tu casa haciendo las tareas y no ves el entorno, no vas a llegar a ninguna parte. Ningún chico o chica o un estudiante ha ido a verme. Salvo la chica Álvarez, que es hija de un pintor y otra chiquita que se me acercó no hace mucho, que es grabadora. Pero porque tenían que entrevistarme con lo de la Muni, con lo de Barrio Puerto. Ahí aprendí a conocer otro elemento joven. Pero el resto, los profesores tampoco. Conozco chicos y chicas jóvenes que han egresado a la universidad. Nada. O que la universidad invita abiertamente a los artistas y a las artistas locales. Imagínate que yo me voy a fines de mayo. Muchas veces digo, respirar un poco. ¿A dónde me voy? Me voy a Ángel Mó, vengo a una vuelta al centro. Cuando quiero respirar y ver otras cosas. Tenemos tiempo para hacerlo. Podríamos hacerlo gustosamente. Entonces ahí hay debilidad. Y a los jóvenes, para que crezcan, tienen que ir a terreno. Tienen que visitar a los artistas. Artistas, cualquiera que sea. Y como sea el artista. Porque cada uno tiene su oficio y técnica especial. Va a aprender. De todas maneras, el joven va a aprender. Y va a ver, se le va a abrir una ventanita. A lo mejor se le pueden abrir dos, tres. ¿Me entiendes? Porque aquí hay muchos artistas que pueden apoyar. Sobre todo a la gente joven. Yo me acuerdo cuando trabajaba en la Tocha y Chula. Alcancé a trabajar en algunos colegios y se reemplazó. Y en la Tocha y Chula era la única profesora yo, de media, porque estudié pedagogía, que sacaba a los niños a terreno yo. Qué importante. A terreno, todo desde el séptimo, octavo, todos los niños. Hoy día tengo arquitectos que me los he encontrado tan terrorosos. Y de repente yo no tengo más idea de quién me saluda. El chico, arquitecto, gracias a usted que me sacó a terreno a dibujar, a observar. La naturaleza, todo, las texturas. Es decir, cada programa yo lo pasaba así, exacto. Hacer maqueta, ser primero en medio, ver la perspectiva, salir afuera, a las calles, ver las casas. Nos hice trabajar. Yo tengo guardo todavía de trabajo de los chicos de las casas antiguas de Puerto Vara. Yo tengo un registro ahí de las casas antiguas. Fotos. Qué bonito. Consíganse una máquina, entonces, los chicos con la foto. Ahí. Enfoquen, vean. ¿Qué es lo que van a picar? Tomen fotos. Ya de eso van a hacer su obra. Eso es lo que tiene que hacer el profesor. Yo no he visto profesores universitarios que se me han acercado, por ejemplo, en lo que a mí respecta. Y eso es lo que yo vivo aquí. Yo no vivo allá en Pelluco o Piedra Azul, que pueden decir, oh, es muy lejos, ¿no? Estoy aquí en Ángel Mó. Bueno, este año igual particularmente ha sido difícil, no solamente para la universidad local o a los lagos. No, ahora. Sino que ha sido muy, muy difícil. Una explosión, una explosión. Pero es un buen datito que vamos a ponerlo más en práctica ahí en la universidad para poder estar más en contacto con los artistas. Yo considero lo mismo que tú. Sí, sí. Rosy, se nos está yendo el tiempo. Oye, oye, sí. Yo, antes de esto, que se está yendo el tiempo, es cierto, porque esto debería ser más largo, te invito a tomarte un matecito, lo que tú quieras, y te voy a dar dos mates por los contagios. Ahora, dos, tres mates, tengo a esta bombilla. A conocer mi medio, mi rucas, como digo yo. Encantado. Porque mi obra, mi otra obra maestra ha sido que yo he incursionado en la arquitectura, en la construcción. Me la di de arquitecta amateur. Entonces, hice un complejo ahí de casitas, entre una rucas, empecé mi taller, una rucas, me inspiré en la rucas, ya. Hice un, donde estaba la leñera, hice otra más pobrecita, más rústico y así. Después, para alojamiento también, ¿no? Entonces, desplacé y mi casa la convertí, la casona, con la cual empecé con el alojamiento, la hice galería, museo. Porque, si bien es cierto, viviendo casi la tres cuarta parte de mi vida, de lo que tiene que vivir el ser humano, el 75%. Tengo 73 años, ya hice mi tarea, ya la hice. Hice las casas, tengo el museo galería, tengo mi tallercito. Pero todo, sutilmente, no me gusta lo extravagante. Para que vayas a conocer un poquito ahí, o si quieres llevar a alguien más, alumno, estudiante, ojalá cuando se abra, invitado, empieza tú primero. Y te invito ahí a ese espacio. Y a los jóvenes, pues. Encantado. Te voy a cobrar la palabra, Rosy. Y a las jóvenes. Y a las jóvenes, sí. Porque se me van a enojar las chicas. Rosy, la última pregunta, pero corta, así súper precisa. Ya, ya, cortita. Si tuvieses que invitar ahora, aquí, al programa, a algún artista o a alguna artista, viva o muerta, para que siguiera conversando aquí en este maravilloso living del teatro. ¡Oh! ¿A quién invitarías? Difícil. ¿A qué local? Por ejemplo, a Doña Elsa Martin, a la Lysel Reuter, a la Gracia Barrio. Aquí. Y Frida Kahlo. ¡Guau! O sea, imagínate cómo estás te eliminando. No, esto sería tremendo. Bueno, Rosy, de verdad te quiero agradecer mucho, mucho la conversación contigo. Muchas gracias. Una lástima que sea tan cortito esto, porque se pasa muy rápido el tiempo. Te voy a cobrar la palabra porque creo que vamos a seguir conversando más sobre ti, sobre la obra, sobre la vida, en tu taller. Y bueno, agradecerles a todos los que siguieron y todas las que siguieron el programa de hoy en Diálogos Remotos, con esta gran artista y referente visual para Puerto Montt. Un placer haberte tenido, Rosy, aquí. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.